Tom Brady tiene 41 años, y buscará por sexta ocasión el título del Super Bowl ante los Rams, equipo al que ya enfrentó y arrebató el Vince Lombardi en 2002, cuando los Pats se impusieron 2017 a la franquicia que en ese entonces eran de San Luis, Missouri. Pasado 17 años desde entonces, Brady tenía 24 años y O2 fue el encargado del show del medio tiempo. En su reencuentro con los Rams en un Super Bowl, el quarterback de New England consideró que su juego ha evolucionado para bien, yo creo que soy mejor jugador de lo que era en 2002. Ha habido mucho esfuerzo y trabajo para estar donde estoy. Creo que jugar tantas veces a nivel de campeonato te da otras perspectivas, y nos volvimos muy eficientes a la ofensiva. Al jugar este partido tienes a los dos mejores equipos, y se trata de lograr el resultado bajo mucha presión, declaró la estrella de los Pats en conferencia de prensa. Brady aparece en una conferencia de prensa previa al Super Bowl por novena ocasión. Es difícil creer que es nuestra novena experiencia. En ocho juegos por el título de la NFL, ha conquistado cinco anillos y solo en tres le ha tocado probar el sabor amargo de la derrota, Brady fue cuestionado también sobre su futuro, como en cada conferencia de prensa, pues el retiro podría estar cercano para todos, menos para el quarterback. Es muy temprano para saberlo.